Se necesitó equipo hidráulico para la extracción de una mujer que quedó atrapada entre las latas retorcidas del carro, que llevó la peor parte en una colisión con tres vehículos involucrados, que se reportó este viernes, minutos antes de las 9 de la mañana, a 100 metros del cruce de Liceo Unesco en San Isidro del General. Sí, una colisión de tres vehículos, uno de ellos, un automóvil que era prensado entre dos vehículos 4x4, el conductor del vehículo liviano automóvil ya había salido del vehículo, más sin embargo la acompañante se encontraba atrapada dentro del mismo. Tuvimos que utilizar equipo hidráulico para hacer la extracción de ella, ya que por la colisión o el tipo de colisión lateral, la anatomía del vehículo no permitía sacarla sin la necesidad de utilizar el equipo especial. La dinámica de los hechos quedó bajo investigación de las autoridades de tránsito, debido al impacto dos personas fueron trasladadas al centro médico en una condición amarilla. Sí, por el tipo de golpe que lleva, que es interno, la van a trasladar en condición amarilla y el masculino, conductor del vehículo, él tiene cortes importantes a nivel de cara que también requieren ser valorados en el hospital. El vehículo negro que fue el que quedó atrapado entre los otros dos vehículos 4x4. El paso por la ruta estuvo cerrado por varios minutos, mientras se realizaron las labores de los cuerpos de emergencia.